¿Cómo sigue? ¿Cómo está? La magia que tiene su manera de enamorar Tan bella, que me estibula su calor Su forma de caminar, es el sol hacia mí Deja, te lleva a la música vincida Nuestros cuerpos no quieren parar, no, no Entrega de lucha, agarración para cambiar Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Este perfume de tu piel Suave, son tus caricias, a tu siempre te soñé Suave, como la brisa de en verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias, a tu siempre te soñé A tu siempre te soñé Y una explicable fantasía Esclavo al fin, soy de tu piel ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Combra, mi bodice! Suave, como me mata tu mirada Suave, hace perfume de tu piel Suave, son tus caricias, a tu siempre te soñé ¿Cómo dice? Suave, como la brisa de en verano Suave, con otras portas al placer Suave, son tus caricias, a tu siempre te soñé No, 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 no ¡Gracias!